Miren, el periodista Luis Domínguez requiere de una urgente operación de corazón abierto. El periodista Luis Domínguez necesita con carácter de urgencia una operación de corazón abierto, tal como le indicaron los especialistas que le practicaron recientemente el cateterismo. El profesional de la pluma y el micrófono por más de 30 años dijo que los días pasan y que los médicos le dieron un mes para la operación, de los cuales ya quedan 25 días. Luis, de acuerdo a los especialistas, presenta complicaciones coronarias detectadas por el cateterismo. El comunicador cuenta que tiene un seguro del SENASA, el que corresponde al contributivo, pero que en los actuales momentos se requiere de una gran suma de dinero para seguir con el proceso de salud. El seguro está cubriendo 250 mil pesos y se requiere más de un millón de pesos para la operación. La clase periodística ha expresado diversas opiniones en torno al estado de salud del periodista, quien se destacó, se ha destacado como corresponsal de diversos medios de comunicación desde el Cibao. Luis Domínguez es miembro tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como del Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí está la información. Ojalá nuestro amigo, padre Luis Domínguez pueda salir bien de este proceso. Ahora requiere de que se le ayude en ese sentido. Sí, eso es así y eso se resuelve, usted sabe cómo, con una llamada al SENASA para que el SENASA cubra el 100%.